La hora del café llega a todos ustedes gracias a POD, Banco Occidental de Descuento, vive lo que sueñas. RoHappy Baby, un mundo de sueños para tu bebé. Octivision Plus, más que una óptica, un centro de salud. RoIncar, si lo que busca no lo tenemos, se lo conseguimos. Consultorio Odontológico, Eddie González. Tereodoncista y odontólogo Alexander Ramírez. Laboratorio Científico de Prótesis Dentales, Lassi Prodén, con el mejor servicio y precio solidario. Telinca, en telecomunicación es la solución. Santiago Supermarket, es variedad, calidad y excelentísimos precios. ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café, con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta... Actualizando... De la mañana, vamos a inicio a tu programa La Hora del Café. ¿Por dónde? Por el canal 11 del Zulia. Así iniciamos nuestro programa en el día de hoy. Hoy es viernes. Dios santo, cómo se fue esta semana. Viernes 24 de noviembre. Mire, 24 de noviembre. Sí, tienen... Allá, mire, allá. Calma, que hoy es viernes. No me trajeron a la chinita. ¿Dónde está mi chinita, mi virgen? No me trajeron a la chinita. Ahí... Ahí... En un ambiente... No, no. Un ambiente bonito del viernes. Pero si usted me viera a mí... Que me está viendo allá. Oye, aquí. ¿Oye? No, pero no, no. Se soltó la... Vamos a esperar, Kike. Así iniciamos este viernes. Así iniciamos este viernes 24. Creo que hay mucho allá. Mire, oye, no me están coñendo la señora. Vámonos acá. Así iniciamos. Mire, es que mi virgen no sé por qué me la quitan del lugar. Cuando mamá... ¿Quién qué? ¿Quién está la chinita? No, la mamá la quita, no importa. Aquí la gente la ve. Le pedimos a nuestra virgen de la chiquín Quirá, ¿sí? Porque yo no sé si yo me estoy oyendo. Ok. Fíjese, le pedimos a la virgen de la chinita mucha sinceridad. Aquí con esta imagen sagrada, quiero pedirle a todos los zulianos, a todos los venezolanos, una oración por los que están enfermos y por los que están muriendo. En este momento acaba de morir nuestro amigo y colega Carlos Montiel Franco. Chinita, yo sé que ese va a estar a tu lado porque uno de los hombres más humildes, buena gente, y además de ello colega nuestro de los medios, acaba de fallecer por un cáncer de colon. Imposible recoger, imposible poder tratarnos una enfermedad, y hoy se nos despide uno de los periodistas que de la institucionalidad de PDVSA, porque fue votado de PDVSA, oiga bien, nuestro amigo Carlos Montiel Franco, muy injustamente, porque decían que era un escuálido, que era un yo no sé qué. Carlos Montiel Franco lo que hizo siempre es cumplir un don de gente, relacionista público por excelencia, publicista, periodista, camarógrafo, guaquero hermano, como te recordamos en la escuela, en las gradas calientes, con Larry Chacín, Zulema Montero también te recuerdo, un gran saludo a Zulema, Zulema en su parte ideológica, pero Zulema es una gran mujer. Así que unámonos a los periodistas, dejémonos de estar separados, porque Zulema está con Willy Casanova y porque Junior Acosta está con Manuel, a la final somos todos colegas, y se nos acaba de ir. Leonardo Fernández, perdón, Leonardo Pérez, ya me imagino que hay unas notas, hay solidaridad, y no permitamos que se nos sigan muriendo venezolanos, zulianos, médicos, periodistas, esto es todos los días, todos los días se nos mueren y se nos van. Si no huyen de la situación del país, mueren y se nos van de las manos de la familia. Mi solidaridad a toda la familia de Carlos Montiel Franco, a Telecolor, a toda la directiva, salió de Telecolor trabajando todavía con su cáncer, y allá estaba fuerte, trabajando Carlos Montiel. Así que todos los comunicadores que se venimos de esa misma generación, de esa escuela bonita, de esa escuela de comunicación social, de esas gradas calientes, de esos periódicos, de esas iniciativas que hoy están por el mundo triunfando en diferentes canales internacionales, y nosotros estamos aquí, y Carlos Montiel está allá. Está su alma evolucionando al ritmo de huaco, y por supuesto también al ritmo de las máquinas de escribir, que cuando había que, ustedes vivieron ese periodismo bonito de las máquinas mecánicas, esa la vivió Carlos Montiel Franco, y las cámaras cuando se usaban con semáforo, que se le llamaba el catalizador, pues, de imagen. Y todo esto, todo lo que nosotros vivimos como estudiantes, después como profesional, pero hoy se nos despide físicamente, pero vas a estar aquí, hermano. Así que tu alma evolucione y descanses en paz, después de haber sufrido tanto con este cáncer. Así iniciamos, lamentablemente, este viernes, con las informaciones que nos traen a esta hora de la mañana. Iniciamos con las informaciones, 3.500 pacientes trasplantados, salgan por falta de farmacos, lo que acabamos de decir. El dólar tumba gobierno, dice. Luis Estela Díaz denunció a Izarra de ser el dueño de la página web. Ay, 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 sí, esto es una matazón entre el alto gobierno. Rafael Ramírez contra Iris Varela, ahora Luis Estela contra Izarra y de Serra en Alemania. Uno de los hombres más ricos en dólares del mundo de la comunicación social. Nos quedamos pichón, Zulema Montero. Apenas horas duran precios de productos. Yo me quiero, aquí, aquí, ahora sí. Mire esta información mientras, ok. Ahí está. Esto es una realidad, señor gobierno. Yo hablo de señor gobierno para no caer en la triva política. Ahí están. Eso lo estamos viviendo los venezolanos. ¿Quién va a parar esto? Ahí le voy a dejar la pausa de silencio para que usted interprete. Pero esto es una realidad que lo denuncia Panorama. Y apenas horas duran los precios. Economistas ya dan por hecho ciclo de hiperinflación. Ahí lo tienen. Eso es lo que nos está matando a todos. Y eso es lo que nos mantiene a muchos que no tienen los recursos suficientes para ir a comprar sus comidas, sus cositas, lo que es una cotidianidad. Ese es uno de los graves problemas. Vamos con las noticias a esta hora. Y Cancillería Colombiana confirmó incursión de militares venezolanos en zona de frontera. Así que vamos. Como hace información suministrada por el Ministerio de Defensa Nacional, la Comisión Técnica pudo constatar que efectivamente los días 15 y 16 de noviembre de 2017, un grupo de militares venezolanos ingresó a territorio colombiano, transportados en helicópteros que aterrizaron en la vereda Betas de Oriente Tibú, al este de la recta conformada entre los hitos Intermedio y Socuavo I, que sirve de límite entre los dos países. Bueno, parte de lo que sucede, y por supuesto esta Comisión Técnica dará luz en este conflicto que no creo que pase a mayores. CNE activó una aplicación para conocer a los candidatos de las elecciones del 10 de diciembre. ¿Qué tiene que hacer Randy con esa aplicación? Bajarla. CNE da una aplicación y la tienen ustedes. El CNE puso a la disposición de los interesados la opción de consultar quiénes son las candidatas y candidatos a las elecciones municipales 2017 y de gobernador del Estado Zulia a través de la página oficial del CNE. Así lo informó la rectora del Ente Comisial, Tana de Melio, a través de las elecciones municipales. ¿Ustedes terminan la pasantía hoy, no, verdad? El viernes. El viernes, sueñen que van a terminar la pasantía el viernes, sí. Aquí hay unas cuantas multas, me perdona, profesor Evelín, Evelín Villalobos y Ángel Bracho. ¿Y quién más? Los dos profesores, un gran saludo a mis profesores, colegas. ¿Qué muelles de pasantes me gastan? Están multados y después les digo por qué. Carlos Alaimo, el Zulia, no debe haber voto castigo. Chequeamos. Bueno, no, pero disculpe. Argentina son algunos de los países que, preocupados por la crisis humanitaria que atravesa Venezuela, han manifestado su disposición de donar medicinas e insumos. Argentina es un país que tiene medicinas de bajo costo. Y la propuesta que tiene el gobierno argentino ante Venezuela es, nosotros tenemos medicamentos, nosotros los queremos mandar. Pero para el ingreso de los medicamentos es necesaria la autorización del gobierno. Ese es el llamado que una vez más hizo la esposa del líder político, Leopoldo López, al presidente Nicolás Maduro. Le dijimos, esto es una campaña humanitaria, estamos preocupados por la crisis humanitaria que hay en Venezuela y se va a poner peor. Autoricen estas entradas de donaciones. Eso fue el 30 de mayo del año 2016. No tuvimos respuesta. Una vez más, relanzamos la campaña Rescate Venezuela. Maduro ha responsabilizado a su homólogo Juan Manuel Santos de impedir el envío de medicinas hacia Venezuela. Por ejemplo, unas medicinas que traíamos de Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos prohibió que se vendieran esas medicinas a Venezuela. Bueno, está bien, no las compraremos en Colombia, Santos. Trágate tus medicinas. Las estamos comprando en la India y van a llegar muy pronto a Venezuela. Algo que Colombia ha desmentido. En la práctica, asegura Tintori, es el Ejecutivo el que ha puesto las trabas. Esa era la nota. Línea Tintori anuncia relanzamiento de campaña Rescate Venezuela para recoger insumos y medicinas. Esto, en plena protesta, se activó. Yo pienso que el gobierno, no sé, yo le hago una sugerencia al gobierno. La semana que viene vienen varios candidatos y vienen unos candidatos. Y yo le quiero ofrecer humildemente una sugerencia. A los países que están cooperando con Venezuela, que tienen los sistemas de cooperación, Mercosur, todos estos albas, ¿por qué no se hablan, por ejemplo, con Ecuador? En Ecuador las farmacéuticas están funcionando al 100%. Yo no sé qué espera el gobierno para abrir ese canal. Si no quieren ese canal humanitario con los gringos, que en los Estados Unidos, si usted levanta el teléfono, señor presidente, y le dice al presidente Trump, dejemos un poco las diatribes y las sanciones, enviamos un canal humanitario, llegan de cientos buques llenos de medicinas. Esto es una realidad, hay que decirlo así. Pero sabemos que las cuestiones geopolíticas y las intríngulices del poder no permiten esto, que se levante un teléfono a los Estados Unidos e ingresen las medicinas que tienen que ingresar. Pero allá tiene a Rafael Correa, a Ecuador, o Bolivia, ¿sabe cuál es la inflación de Bolivia, Gregoria? ¿Sabe cuál es la inflación? 2.5. ¿Cómo es esto? No entendemos si ese señor es comunista también, pero yo creo que es lo que es tremenda facha, mano, de socialista, porque ahí están las grandes corporaciones transnacionales del mundo haciendo negocio con Bolivia y ahí tienen el 2.5. Estamos hablando de los países del ALBA, los países que son comunistas también. Porque estoy llamando comunismo, no sé si es comunismo, socialismo. Ahora bien, ¿este canal humanitario cuándo va a ser? Y fíjense que voluntad popular, esto hay que decirlo, aunque no le gusta el chavismo, es una buena estrategia social lo que está haciendo voluntad popular en la calle. Que, por ejemplo, haga usted que estas acciones beneficien a un colectivo, ¿cuál es el problema? Lo que acaba de hacer Willy Casanova, por ejemplo. Entregó un poco de buses y está solucionando, Gregoria, el problema del transporte o no? Bueno, está ayudando a solucionar el problema del transporte. Que es populismo, yo soy un problema, pero el señor ese, el candidato a la alcaldía, Willy Casanova, lo está haciendo. Está moviendo todos los instrumentos para poder solucionar los problemas y eso es lo que tenemos que andar. Ahora, presidente Nicolás Maduro, en el ámbito de las medicinas, solucione los problemas. Hay que solucionar los problemas. En el Zulia no debe haber voto castigo, lo dijo Carlos Alaimo. Sequeamos. El voto no debe ser un voto castigo, debe ser un voto para premiar a la mejor propuesta y la gente que está preparada para esa propuesta y a ser capaz de que la pueda cumplir. ¿La propuesta de Carlos Alaimo es la mejor? Eso lo van a decir los electores, pero yo sí me preparé para poder decirle y someterla a la consideración de los ciudadanos. Son 25 líneas de acción que nos hemos preparado y la he preparado con los mejores ciudadanos formados y comprometidos para transformar a Maracayo. Fíjate que si yo considero que sí es la mejor, que yo digo que vamos a transformar a Maracayo. La pausa inmediatamente. Al regreso esperamos a unos invitados muy especiales. Tienen que ver con los medios impresos. Esperemos que lleguen nuestros invitados de hoy. Ya regresamos. La hora del café presenta. El invitado del día. Nos acompaña el candidato a la alcaldía del municipio de San Francisco, José Luis Pirela. José Luis Pirela es diputado de la Asamblea Nacional, no constituyente, la Asamblea Nacional de los que se hizo. Bienvenido, José Luis. Gracias, Gerardo. Al programa. José Luis, el tema, quisiera plantearte como dirigente con una larga trayectoria en la historia contemporánea política del país. José Luis ha estado en diferentes sectores de lucha y también ha estado pendiente y además luchando. Siempre lo vemos denunciando. A veces hay gente, bueno, ese hombre sí denuncia, porque a veces la denuncia es muy importante. La situación país, ¿qué lectura, muy resumidamente, me hace José Luis Pirela, como un hombre que posiblemente sea el alcalde del municipio de San Francisco, porque está participando en esta justa electoral, ¿y qué lectura hace de la situación país en estos momentos críticos y duros que estamos viviendo? Bueno, comienzo por tu primer comentario. La denuncia es una institución propia de las democracias. Así es. Sí, frente a la irregularidad, el cohecho, la corrupción, el malandraje, no hay respuesta. Bueno, eso es una especie de silencio cómplice que ha venido convirtiendo a los partidos políticos en franquicias electorales y han colocado a un lado el tema de luchar al lado de los ciudadanos. Nosotros necesitamos recuperar en la política la actitud societaria con los ciudadanos, más en un país de dificultades como este, en un país que no cayó aquí por, no caímos en esto por circunstancias, no caímos en esto porque hay un modelo que es inviable para Venezuela. En el 2006, yo se lo recuerdo a los compañeros, y aquí está el economista José Marquina en el estudio conmigo, que yo les dije, el modelo que Chávez está planteando para Venezuela no es lo que está en la Constitución, ese es el modelo cubano. La política de expropiaciones y confiscaciones arbitrarias y legales rompieron con la posibilidad de que el sector empresarial público o privado, nacional o internacional, tuviese alguna motivación porque se rompió el tema de la confianza. Tú no vas a invertir, nadie va a invertir para que llegue un gobierno o un funcionario con una discrecionalidad infinita que va más allá de las leyes y de la Constitución y pueda sencillamente llegar y expropiese, 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 expropiese y se liquidó el aparato productivo. ¿Qué ocurría? La gente dirá, pero es que en el 2007 no teníamos la situación que tenemos hoy en el país. Bueno, precisamente hoy, 10 años después, se desencadena un proceso en el que los efectos de un programa económico, de un modelo económico inviable y la desinversión y la liquidación del aparato productivo junto a la baja del ingreso petrolero, pero eso tenía que preverlo un gobierno. Un gobierno tiene que tener claro que los precios petroleros fluctúan, se comportan de manera cíclica, dependen de si hay guerras en el mundo, depende de si hay o no hay sobreoferta del producto energético, es decir, en este caso del petróleo y de las otras alternativas que existen como el carbón, la energía solar, etc. Todo eso fue desencadenando en Venezuela una situación económica calamitosa. Y obviamente, en la medida en que el ciudadano se ha sentido arrinconado, el gobierno entonces fue acentuando acciones de presión y de represión contra las libertades públicas, contra la opinión de los ciudadanos y en el país se ha perdido el Estado de Derecho y se ha perdido la institucionalidad. Usted como hombre, si se quiere, de tendencia humanista o progresista, lo podemos decir así. José Luis, siempre lo hemos visto en diferentes batallas, no en contra de la ola, sino en lo que pudiera... A veces en contra de la ola y a veces solo también. A veces surfeando la ola, diría yo. Y fíjese esto, si Hugo Chávez planteó un modelo progresista y cuando llamaba a los empresarios, por ejemplo... Préstame ese librito. ...en la constitución, tome usted, yo sé que fue donde viene, pero le quiero hacer esta pregunta, ¿cómo es que nosotros siendo un país petrolero, con todas las riquezas que tenemos, por qué estamos viviendo esta situación? El planteamiento de Hugo Chávez en un momento fue recibido por empresarios, es más, lo tengo que decir así, por la plutocracia de este país, porque mucha gente, hasta Lorenzo Mendoza se sentó con Hugo Chávez y todos estos grandes empresarios se sentaron con Hugo Chávez para planificar un modelo de país progresista. O sea, si no voy a decir yo, porque yo no creo en ideología y se lo digo de una vez. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? El modelo de país que se vendió y que se planteó está aquí. El artículo 5º dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que vivimos en un país federal descentralizado y todo eso es mentira, esto se murió aquí. ¿Por qué? Porque hasta el 2007 la constitución se abandonó. Primero, en la primera etapa Chávez debió desarrollar esta constitución y no la desarrolló cabalmente o completamente. Y en segundo lugar, Gerardo, el tema de iniciar una política de confiscaciones, el tema de darle al adversario un trato de enemigo, desarrollar la persecución, limitar los medios, iniciar un proceso de persecución y de cárcel a los dirigentes políticos, fue desnaturalizando esto, fue colocando la justicia al servicio, las instituciones del Estado al servicio de una parcialidad política y obviamente eso desencadena un proceso que toca los cimientos éticos de una sociedad que es el tema de la solidaridad automática. ¿Y la detestable corrupción? Bueno, la detestable corrupción que hay que combatirla se fue desarrollando pero como había un esquema de solidaridad automática donde no importaba que fulano sea corrupto sino que sea leal con el gobierno, se fue generando una sociedad de cómplices que se profundizó y hoy vivimos en la más espantosa corrupción que hayamos vivido en toda la historia desde Huaycaipur. Tú mencionaste a José Antonio Páez, no, desde Huaycaipur o para acá, la etapa más corrupta y miserable que ha vivido el país es esta. Los enrosques en el gobierno, para que entremos a la segunda etapa, fíjense que Bielmamor ahora es el ministro potenciario del exterior, yo no sé cómo es el cargo, pero es ministro de Comercio Exterior. Exacto. Sí. Y ese nombre. Bueno. ¿Qué opina usted de estos enrosques que son las mismas figuras de 18 años? Bueno, los enrosques te evidencian en primer lugar una actitud excluyente. Correcto. La actitud excluyente de no promocionar nuevos talentos, de no incorporar sectores de la sociedad al gobierno. Un gobierno tiene que tener una vanguardia política comprometida con el proyecto, pero el gobierno tiene que abrirse a incorporar sectores productivos, tiene que incorporar sectores de la sociedad para darle un equilibrio, para que el gobierno sea expresión de la sociedad en su conjunto. Al regreso, quiero que me cuente por qué usted quiere ser el alcalde de San Francisco y cómo va a ser con esta oposición en el ámbito nacional desaparecida. Murió, la enterraron. Los analistas lo dicen y lo dijeron muchos voceros de oposición. ¿Cómo va a ser usted para ganar allá y por qué usted va a ser el alcalde José Luis Pirela al regreso? Bueno, pero tenemos que hablarles de quién le vamos a hablar a esta hora. De Rojavi Baby, aquí consigue todo lo que busca para su bebé. Además, los regalos para esta Navidad, vayan a esto de esta semana, hay descuentos especiales. Usted hable allá en Rojavi Baby y conseguirá lo mejor, lo más lindo para su niño. Los teteros, los chupones, los baberos. Y ahí los bebés, ahí no, miren, para que podamos cambiar. Epa, la colonia, el champú en Rojavi Baby. Ellos están ubicados en el Centro Comercial Gran Bazar Primer Piso. Rojavi Baby, un mundo de sueños para tu bebé. La Hora del Café presenta Desde la Acera Desde la Acera, con José Luis Pirela, desde la Acera del municipio de San Francisco, es candidato a alcalde y le hicimos un planteamiento. ¿Por qué usted quiere ser alcalde de San Francisco y cómo va a ser pagana si esa oposición está que en paz descanse? Preguntamos. Bueno, mira, primero yo quiero decirte que yo estoy electo como diputado de la Asamblea Nacional hasta el 2021 y he podido quedarme tranquilo en mi casa. Pero el estado de postración, de abandono que tiene San Francisco, un estado lleno de basura, una ciudad llena de basura, llena de hueco, oscura, sin gas, sin seguridad. Eso es un desastre en el más absoluto abandono. Pero además yo quiero decirte que mi candidatura es también un acto de rebeldía frente a unos cogollos en Caracas que ven la política desde una perspectiva muy caraqueña y muy de intereses de grupo. Y vienen a meterte la mentira, le quieren meter a la gente la mentira de que no podemos meternos en la competencia electoral de los municipios porque hay que pensar en Venezuela y prepararse para la candidatura presidencial. Yo pregunto en una lógica básica, no se necesita ser genio, para decir que unos equipos de trabajo que están en la calle trabajando están en mejores condiciones que quien esté empantuflado en su casa. Frente a eso, yo digo, uno es el acto de rebeldía frente a esos cogollos que están equivocados y que han cometido gravísimos errores cuando han jugado a hacer reunioncitas secretas y a no informárselas al país. Han jugado a caer en la campaña de mentiras sistemáticas del gobierno y eso generó un ambiente de desconfianza que permitió que el gobierno puliera una estrategia. ¿En qué consiste esa estrategia? Que tenemos que aprovechar estas elecciones para enfrentarlas. En las elecciones parlamentarias participó el 74% de los electores, algo inédito en la historia de una elección parlamentaria. De 74, por los errores, por los disparates, por las omisiones, por la reunioncita, por la desconfianza y por la desmotivación de los ciudadanos, caímos al 60%. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Presionar esos grupos que se retiraron, los cogollos decidieron retirarse, pero las bases están claras y no están acatando el llamado a la abstención que hicieron. Y luego, pretenden colocarnos del 60% en las regionales, llevarnos a un 40% en las municipales para convocar en enero una elección de concejales y de consejos legislativos que a poca gente le interesa y llevarnos al 30%. Tú estás balanceando la estrategia del gobierno, es crear un abstencionismo crónico que baje del 74% al 30%. ¿Quién es usted? Esa es la estrategia de fondo del gobierno. Porque es el corredor lógico que está aplicando. Exactamente, pero si tú acostumbras al pueblo a que no vote, ¿cómo lo vas a reactivar después en una elección presidencial? Con un 30% de participación, eso significa una caída del 43% de participación ciudadana en las elecciones. Luego el gobierno te convoca a las presidenciales y tienes 5 millones de votos la clientela del gobierno, con eso reeligen a Maduro, si no activamos a la población. Sin embargo José Luis, los sectores estos de oposición, yo los puedo nombrar que son Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y otros partidos dicen que hay que tener coherencia y no irse a juramentar ni arrodillarse frente a la Asamblea Constituyente y es por esto esta decisión de no participar. Es decir, ellos colocaron al país el sentido común como lo manifiesta Juan Pablo Juan Ipa y decirnos que nosotros no podemos participar porque es írita esta Asamblea Constituyente y no hay que irse a juramentar. ¿Qué opina usted de esto? Yo te entiendo y yo he dicho que la decisión de esa constituyente fue fraudulenta de origen, pero es una realidad política respaldada por el Ejecutivo Nacional y por las Fuerzas Armadas. Yo pregunto, y si el presidente de la República, el candidato que lancemos le gana a Maduro, le gana a Maduro, entonces no participemos. Hay que pensar en Venezuela, dicen ellos, pero yo pregunto, San Francisco no es Venezuela, Maracaibo no es Venezuela, tu casa no es Venezuela. Venezuela está conformada por una unidad geopolítica que integran 335 municipios y miles de parroquias. Entonces, es decir, ese es un argumento, es un argumento del avestruz para no encarar los errores y omisiones cometidas políticamente y eso es un acto irresponsable. La unidad está completamente desaparecida según sus propios voceros. Pero ¿cuáles voceros si no hablan? Bueno, el Carrey dijo que en paz descanse o fue, ¿quién lo dijo? Henry Falcón, fue quien lo dijo. Hay que repuntar. Mira, hay que repuntar. Ahora quiero que preguntarle, ¿cómo entonces usted en San Francisco, porque hay tres candidatos de la oposición, Gustavo Fernández, el señor ADECO, déjenme acá los que tengo ahí de los ADECO, los que hace, para enseñar algo, por favor. Fíjense esto, y están divididos porque hay tres tendencias de oposición que quieren ir al mismo cargo que es ser alcalde del municipio. ¿Cómo van a ser ustedes si están dividiéndose y posiblemente ninguno de los tres llegue? Eso creo que me lo conteste José Luis Pirela, candidato alcalde, por avanzada progresista y el Partido Independiente del Zulia. Ya viene el teléfono de José Luis Pirela, sí, eso. Y ya vamos a darle más información porque me están pidiendo por aquí, por mensaje de texto, el teléfono directo del candidato. Pero vamos a recibir participación telefónica, nos dice el nombre del sector, si va a ser una persona o institución. Deme acá. ¿Dónde está? Aló, buenos días. Buenos días, señor. Saludo, Bernardo. Le tengo una pregunta al señor José Luis. Ok. Mi nombre es Carlos Martínez, soy... 12 millones, 8.5, 5, 5, 6, 4. Señor José Luis, nosotros somos del Consejo Comunal del sector Andrés Bello de Los Cortijos. Usted, nosotros nos reunimos con usted, usted nos dijo que le iba a dar una ayuda, pero no nos ayudaron, no se apareció por acá, por el barrio. La gente está preguntando por ustedes. No sé qué, usted cuando hubo lecciones parlamentarias, nosotros lo ayudamos, se desapareció. Ok, ahí tiene una solicitud, usted. Bueno, mira, yo supongo que quien está llamando, si tiene, si ha tenido contacto conmigo, mantiene contacto, sabe mis teléfonos y puede perfectamente llamarme a mí o llamar a cualquiera del equipo y coordinamos una conversación con él o una visita en la comunidad para ver de qué se trata y qué es lo que quieren conversar. Ok, ahí tiene el teléfono directo. Ahí tienen uno de mis números, 12-218-4236. Ok, ese número, mensajes de texto, lo pueden llamar, lo contacta usted. WhatsApp, lo que sea. Ok, usted contesta, usted contesta ese número. Sí, cómo no, está aquí en el... Vamos a hacer la pregunta ahí, déjame el número ahí y llame a ver. Está apagado ahorita porque está en el estudio. Ah, está apagado. Está apagado, el hábito de apagarlo, pero inmediatamente termina el programa, lo enseña. Esto está de colección, esto me lo regaló nuestras vecinas. La Faría, ¿verdad? Elsa Faría, Lola Faría, Alba Faría. La señora no está ahí, está en el imperio. La señora está en el imperio. Miren lo que me regalaron. Esto está de colección. A ver si lo podemos mostrar aquí así. Mira, a ver. Ajá, ahí está. Déjeme eso allí. ¿Sabe qué es esto, José Luis? Los discursos de Rómulo Betancourt. Increíble, hermano. Yo tengo que convertirlo y el buen convertidor será... Porque mire para acá, señor director, lo que trae esto. ¿Qué Nancy Sánchez, chico? Este es el cassette. Ah, bueno, Nancy Sánchez, ¿tienes? Son cassettes, hermano. ¿Qué te pasa? Mira, hermano, esto es una colección que me dice Elsa, ¿verdad? Ahí tienen ustedes. Me dice Elsa y Alba, que me lo pasaron. Que esos son los discursos de Rómulo Betancourt. Pero tenemos que convertirlo en otro formato. Rández tiene mi tarea. Pero este es para la... Bueno, te recomiendo a Jorge Carrascal en San Francisco para que te lo pase del CD. Lea lo que contiene cada CD. Sí, cómo no. Habla el cassette. Ahí lo contiene cada, cada... Aquí están los discursos de Rómulo. De Rómulo Betancourt, por ejemplo. Mensaje de promulgación de la reforma agraria. Oiga. La intentona de San Cristóbal, con el golpe, el intento de golpe. Ajá. El mensaje a los inmigrantes. El mensaje al Congreso de la República. Y ahí está después el atentado también. Aquí están varios. Aquí también está, luego del atentado de los próceres. Ahí está, mire. El mensaje del silencio sobre las conspiraciones. Está aquí el silencio segunda parte. Bueno, este discurso yo lo he escuchado. ¿Ese es el silencio? La subversión extremista. Ah, ¿usted lo escuchó ya, José Luis? Sí, ese lo he escuchado. ¿Alguno lo he escuchado? ¿Alguno? Mensaje a los médicos. Ajá. Mensaje a los esposos Kennedy en Maiketía. Ajá. Mensaje al Congreso en la entrega del Poder Civil. Aquí en el Congreso. Y está también el mensaje en la segunda parte. Pero además, aquí hay una foto. Ajá. Aquí hay una foto que no sé si podrá copiar. Sí, la muestra allí. Ahí, ahí, Maguila. Vamos a ver. Esta foto es la foto del presidente Rómulo Betancur, acompañado de varios importantes líderes, donde está en el cumpleaños. Ajá. Este es el cumpleaños de Virginia, de Virginia Betancur, la hija de Rómulo Betancur, la mamá del cantante Sergio Pérez Betancur. Sergio Pérez, ahí está, ajá. Aquí está haciendo una niña cuando está de cumpleaños. Bueno. En la, en la... Ahí está frizado, ok. Ahí está el cumpleaños. Y hay unas excelentes fotos. También hay una foto del presidente Betancur observando... Ahí está. ...una panorámica de la... Bueno, ese regalo lo recibí yo ayer. Es una joya. Es una joya. Pero me dicen, es que el ADECO que siempre te llama va a enloquecer cuando vea los discursos de Rómulo. Aquí está, mire. Bueno, en lo que es en la emoción, en todo caso. Ahí está. Ay, lo movimos. Lo movimos, chicos. Qué barbaridad. Pero es importante, Gerardo, que esos discursos... Ajá, ahí está. Mire. Que esos discursos puedan pasarse de cassette que ya que se supo... Vamos a hacerlo. ...a un CD que, digamos, el instrumento del día. Además, le tengo que decir a los chavistas radicales... Le recomiendo a Jorge Carrascal y San Francisco que hace el trabajo muy bien. O Randy también. Randy dice que, bueno, hay que estar pensando. Ya me volvió, ya me puse una tarea... El codazo no lo deja ahora. El codazo no lo deja pensar. Randy lo va a solucionar. Mire, esta parte de estos discursos, para que sepan, Hugo Chávez tiene mucha inspiración de Rómulo. Mucha gente que lo ha... Rómulo fue un personaje muy importante de la generación del 28, junto con Luis Beltrán Prieto Figueroa, con Leonardo Ruiz Pineda... La generación del 28. ...con Antonio Pinto Salinas, con Paz Galarraga, con Carnevale. Formaron, digamos, la generación que terminó en AD, muy importante. Algunos son del 28 y otros no. Paz Galarraga no era del 28, pero fue un dirigente muy importante en la resistencia, igual que Salomés Espinosa. Y, por supuesto, hubo otras tendencias que hay que reconocer también, el caso del maestro Villalba, de URD, el caso de Gustavo Machado, del Partido Comunista, que fue un hombre que ha aferrado a principios democráticos y que se sacrificó el caso de muchos personajes... Hacemos la pausa, José Luis. ...que fueron bien importantes en la lucha por la democracia y la libertad. Y en el año 1999, prácticamente, se entierra toda esa historia. Cuando quieras hacemos un programa de historia. Claro que sí, eso es importantísimo. José Luis Pira, el candidato alcalde. Dígame por qué usted quiere ser alcalde. Al regreso me lo va a comentar, pero tenemos que hacer nuestra pausa de publicidad. ¿Y de quién le vamos a hablar? Por supuesto, en Santiago Supermarket las mejores carnes, el mejor queso. Además, las ofertas de Santiago Supermarket no las va a conseguir. La vayas todavía consigue. Los huevos están en ochenta y tanto. En muchas partes pasa de cien mil bolos. Y en Santiago consigue los huevitos allá a buen precio. Todo lo que buscan charcutería. Ellos están ubicados en el barrio Motocross. Entrando por residencia el Cují. Porque Santiago Supermarket es variedad, calidad y excelentísimos precios. Vamos a hablar de publicidad. A esta hora, si usted quiere rodar, bueno, ahí lo tiene. En Roincar consigue todo lo que busca en materia de rodamiento para su vehículo. El sector agroindustrial está atendido en Roincar. La excelente atención de su personal. Ellos están ubicados en la avenida Delicia. Llama a los teléfonos que ve en pantalla porque si lo que buscan no tenemos, se lo conseguimos. En Roincar. Bueno, seguimos conversando con José Luis Pirela. El número de José Luis Pirela que aparezca en pantalla porque me han llamado y tenemos muchos mensajes de texto pidiendo la información. Ahí lo tiene. Si usted quiere enviarle mensaje, decirle, llamarlo por allí, lo hace a través de este número que hay en pantalla. El día de la alcaldía de Maracaibo, del barrio Manuel, por favor, necesito el dinero de la liquidación del IMAO, que no me han pagado. Y si no, el reenganche. ¿Quién es el señor Ramón Leal? Aquí está su número de celda. Yo digo que estos señores son prioridad, ¿verdad? Son personas que están en la calle, necesitan el dinerito. Hagan el esfuerzo, por favor. Bueno, cualquier cantidad de mensajes. Mire esto. Candidato diputado, mire todo esto. Vamos a hacer una esquina de sal, pero quiero que usted me diga por qué usted quiere ser alcalde y qué propuesta tiene en ese municipio. Vamos a eso. Gerardo, en el municipio de Santa Rita el sistema de salud es pésimo, no hay insumo, CDI, lo dice Peter y John, un hombre bien raro. Los chavistas, a lo mejor que me dicen aquí rápidamente, están tan mal que ahora Rómulo Betancur es buenísimo. Emiro Gutiérrez dice, bueno, yo no sé, es que hay chavistas que, a esa gente yo no entiendo todo esto. Los habitantes del Soler no tenemos agua ni gas, el aseo no pasa y todas las calles son un desastre, José Luis. Mira, el desastre de San Francisco es general. Yo le digo a la gente en los contactos directos que hacemos que hay una propuesta con 12 puntos para desarrollarlo, para abordar un nuevo modelo municipal que además desaloje a toda esa corruptela que hoy gobierna San Francisco. Porque ahí hay un funcionariado que algunos candidatos han dicho que no lo van a mover. Yo en particular quiero decirlo claramente. Yo no voy a perseguir un señor que barre en una calle, pero los funcionarios, la clientela política de Omar Prieto, que haga las maletas porque yo los voy a sacar de allí. Después que ganen las elecciones, se van. Les pagaremos sus derechos, pero se van. Nosotros no vamos a dejar allí a nadie y vamos a romper con esquemas. Porque con el modelo municipal que se ha venido practicando en Venezuela, no vamos para ninguna parte. Te puedo citar ejemplos concretos. Por ejemplo, el tema de la basura que es una angustia terrible en San Francisco. En primer lugar, hay que romper el esquema de entregarle a un solo concesionario el servicio de recolección de basura. Eso hay que diversificarlo. En lugar de que haya una empresa, que hayan 7, 8, 10 empresas. En las que hayan en varias parroquias para que compitan en calidad de servicio. En segundo lugar, tú no puedes seguir con ese desastre de colocar unos contenedores en una esquina para que hayan montañas de basura. Y además, la basura es un gran negocio, Gerardo, que podemos redimensionarlo. Las ciudades modernas, tú viviste en Miami, se clasifica la basura en inorgánica y orgánica. Los elementos reciclables de la basura son un gran negocio para la comunidad y son un gran negocio para los usuarios y para el municipio porque descarga desde el punto de vista financiero a los municipios. Tú colocas los envases, los desechos que son reciclables, el plástico, el papel, el anime. Bueno, una empresa te los compra, los recoge a nivel de los usuarios y te queda la otra. Pero tú estás construyendo un sistema donde le estás dando posibilidades financieras al municipio, posibilidades financieras al capital privado que quiera trabajar. Eso es la franca de San Francisco, que estoy hablando de capacidad financiera. Eso la acabó una mafia de corruptos y hay que rescatarla porque la zona franca tiene vigencia. De San Francisco. Y hay que rescatarla porque hay posibilidades, hay terrenos, hay condiciones. Y obviamente queremos trabajar en ese proyecto porque es un proyecto que va a reactivar desde el punto de vista económico al municipio, pero también es importante para todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablarles de quién le vamos a hablar a esta hora. Vamos a hablar de Rojavi Baby porque Rojavi Baby consigue todo lo que busca para su bebé. Cosas tan hermosas, regalos, además los juguetes para esta temporada navideña en Rojavi Baby. Vaya hasta allá y están ubicados en el Centro Comercial Gran Bazar, piso número uno, porque Rojavi Baby es un mundo de sueños para tu bebé. Y continuamos conversando con José Luis Pirela. José Luis Pirela es diputado a la Asamblea, soy candidato alcalde. Mire, yo lo estábamos hablando porque según las estadísticas, el municipio de San Francisco es uno de los municipios más seguros en Venezuela, según las estadísticas que se presentan. Hay una seguridad en el municipio y hay ciertas inversiones que a la vista las puede ver. Por ejemplo, lo que es la entrada de la avenida 18 Sierra Maestra, todas esas edificaciones que se han hecho, el Génesis Petit, todos los niños que reciben de la parte de salud, de parte de la alcaldía y todo lo que se viene haciendo, o lo que vemos, nosotros vemos, lo vuelvo a repetir, yo lo vemos a través de Panorama. Panorama siempre saca unas páginas full color, Omar Prieto diciendo, bueno, ahí estamos entregando el alimento a las personas, las ferias de las comidas, los CLAP, todo este programa. ¿Hay una gestión que pueda mostrar Omar Prieto? Mira, la relación costo-beneficio de esa gestión es muy pobre, porque una buena parte de esas edificaciones que tú mencionas son un esfuerzo del capital privado y de consorcios privados que ven en San Francisco un mercado que se va a ampliar, que va a crecer y que tiene potencialidad para desarrollarse. Ahora, eso requiere buenos servicios, eso requiere una policía honesta, eso requiere frenar el sicariato que hay, eso requiere acabar con la extorsión, acabar con el cobro de vacunas que está presente en muchos municipios del Estado, incluido San Francisco, y esos son elementos que atentan contra el bienestar de los ciudadanos y contra la seguridad. Hay parroquias que están abandonadas, esto lo va a decir yo con mucha responsabilidad. Cuando uno va por los cortijos lo que ves es pobreza, hermano, niños desnutridos. Ahora quiero que usted me diga, por ejemplo, el bajo, ¿qué ofrece usted como candidato a esas parroquias que están desasistidas, José Luis? En primer lugar tenemos que desarrollar un plan que permita dotarlas de infraestructura. El bajo es centenario y no tiene cloacas, el bajo es centenario y no tiene gas, y tiene la refinería allí mismo en su propia jurisdicción. El bajo es centenario y no tiene agua, tiene agua de sus pozos, pero el bajo además tiene una tradición de horticultura que se está abandonada por falta de apoyo, teniendo los recursos hídricos suficientes para desarrollarla. San Francisco tiene vocación pesquera, tiene vocación avícola, tiene vocación agrícola, y ahí está expresada en los esfuerzos de productores en los cortijos desde el kilómetro 8 hasta el 18 y 10 kilómetros de sectores que están haciendo grandes esfuerzos por producir. Bueno, necesitan un gobierno y un alcalde que los apoye. Un mensaje para las personas que los están viendo del municipio de San Francisco, ¿por qué usted quiere ser el alcalde y en 30 segundos envíale un mensaje a las personas, José Luis? En primer lugar vamos a votar. Es importante la participación de los ciudadanos. Es importante que rompamos con un modelo de fracaso hacia un modelo que levante la esperanza, hacia un modelo que atienda a los barrios, porque en San Francisco hay mucho la conseja de decir no en la 40 y la Coromoto sí hicieron y en los barrios no, pero yo vivo en la Coromoto, en la Coromoto no recogen la basura, en la Coromoto está oscura, la Coromoto está llena de huecos, es decir, el estado de abandono es general en todo el municipio y vamos a levantar la esperanza con un nuevo modelo. Muchísimas gracias, José Luis. Es Pirela, candidato a la alcaldía del municipio de San Francisco por el partido PIS y avanzada progresista. Nosotros les pedimos como siempre, Dios creador, que quita y pone a hombres y a mujeres poderosas y poderosos. Amén, con Dios por delante. Amén. La hora del café llegó a todos ustedes gracias a... P.O.D., Banco Occidental de Descuento, vive lo que sueña. Rojavi Baby, un mundo de sueños para tu bebé. Octivision Plus, más que una óptica, un centro de salud. Roincar, si lo que busca no lo tenemos, se lo conseguimos. Consultorio odontológico, Edi González. Periodoncista y odontólogo, Alexander Ramírez. Laboratorio científico de prótesis dentales, LACIPRODEN, con el mejor servicio y precios solidarios. TELINCA, en telecomunicación, es la solución. Santiago Supermarket, es variedad, calidad y excelentísimos precios. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un nuevo programa de La Hora del Café, con Gerardo Luces.